Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias a todos por conectarse a un lunes más de preguntas. Gracias por sus preguntas. Han sido bien poquitas, han sido de hecho solamente dos, lo cual nos va a dar bastante oportunidad para explayarnos en esas dos cosas que me parece bien interesante, porque hay dos preguntas bien específicas, ahorita vamos a conversar sobre cada una de ellas. Recuerden que cuando se conectan, a mí me gusta que me digan dónde están, ya en qué parte de Lima, Perú, del mundo están conectados. Me encantaría saber, me encantaría que me cuenten. Por favor, voy a bajar esto para que se pueda ver el teclado. Como les decía, solamente he tenido dos preguntas. Este lunes, bueno, desde el fin de semana que dejé el formulario, así que acá nos vamos a dar la oportunidad de explayarnos, ¿ok? Así que, sin más, vamos. La primera pregunta dice, ¿Cuáles son los usos más comunes de los acordes disminuidos? Me parece que esta pregunta solo salió antes, estoy buscándola, bueno, no la encuentro. Pero me parece que sí, esta pregunta ha salido antes. Nunca está, además, otra vez, sin ningún problema, la vuelvo a hacer, ya, porque los acordes disminuidos son un tema bien interesante, y es un tema bien mistificado. Hay gente que le tiene miedo a los acordes disminuidos. Tenía alumnos que se me venían de miedo, ¿qué hago con este acordes disminuidos? No sabían qué hacer, no sabían cómo usarlos, más como un color, como una sonoridad, que está muy bien, pero la gracia es poderlos utilizar bien bien. Hice una clase, un live hace un montón de tiempo, como un par de meses, sobre acordes disminuidos, un poquito más largo de lo que voy a hacer acá. Así que si a alguien le interesa, puede revisar en mi feed, está más antiguo, ahí por ahí, por ahí que lo pueden encontrar, sin problemas. Pero, nosotros acá, para responder a la pregunta, yo trabajo, enseño, tres tipos de acordes disminuidos. El acorde disminuido, para empezar, es un acorde... ...tenso. Son puras disonancias, son un acorde formado por intervalos de tercera menor. Casi que sea una tercera menor, una quinta disminuida, y una séptima disminuida. Por eso es que es un acorde tan tétrico, tan tenso. Y si se fijan en juegos de video, en películas, escuchamos a veces, en los momentos tensos, cosas como esa. ¿No? Ese típico sonido del acorde disminuido. Es así. Se utiliza así, como una sonoridad, se utiliza así como una cosa bien terrorífica. Pero, si armónicamente, funcionalmente, se sabe utilizar, es un acorde lindísimo. Es un acorde que se puede... Es muy, muy, muy versátil. Por favor, no se olviden de contarme dónde están, qué parte de Lima, Perú o del mundo están conectados. Por favor, me encanta saber por dónde andan. Entonces, los acordes disminuidos son, entonces, acordes muy disonantes, muy tensos. Si los analizamos un poquito más adentro, tienen dos tritonos. Aquí hay uno entre la tónica y la quinta disminuida, y hay otro entre la tercera menor y la séptima disminuida. Entonces, son ya de por sí bien disonantes. Subo medio tono. Es cierto. Ya, entonces, como son acordes tan disonantes, se suelen utilizar mucho para empujar hacia otros acordes. Hola, Cristina Murillo. Ah, Cristina, ¿cómo estás? Desde Barcelona, qué gusto. Qué bueno verte. ¿Qué horas son en Barcelona? Tardísimo. Gracias por estar acá a estas horas de la madrugada, ahí en Barcelona. Qué bacán, qué bacán verte. Entonces, para poder utilizar un acorde disminuido, lo más común, o bueno, de los tres tipos, el primero, el más orejeable, el más funcional, es un disminuido que resuelve por segunda menor ascendente. Entonces, en modo mayor o en modo menor se pueden utilizar estos acordes disminuidos como un acorde que conecta dos grados que estén uno junto al otro. Por ejemplo, el grado uno. Quiero llegar al acorde dos, que está al costado, a un toro uno de distancia. Tengo mi uno, y tengo mi dos. ¿Cómo hago para utilizar el disminuido? Lo pongo a la mitad, lo utilizo como si fuera un dominante hacia el acorde dos. Se resuelve. Cuando un acorde disminuido se utiliza de esa forma lindísimo. Porque funciona como si fuera un dominante. De hecho, cuando yo les enseño este tipo de disminuidos, los llamo disminuidos dominantes. Porque, bueno, de hecho, todos los disminuidos, casi todos los disminuidos, los llamamos, su función armónica dominante. Porque se utilizan igualito, exactamente igual que el dominante secundario. Y si miramos el análisis un poquito más adentro, tenemos que el dominante secundario del acorde dos, estamos en do mayor, el dominante secundario del dos, vendría a ser un milagro siete, tiene casi las mismas notas que el acorde disminuido, que está en medio tono, una segunda menor abajo, del dos. Este es uno, este es el otro. Son casi iguales. Estos son los primeros disminuidos que yo trabajo. Pueden servir para empujar cualquier acorde diatónico en modo mayor y casi cualquier acorde diatónico en modo menor. Yo siempre recomiendo no utilizar disonancias hacia el dos en modo menor, porque el dos es un acorde de por sí ya bien disonante, entonces no suele funcionar tanto así. Ya, entonces, por ejemplo, en modo menor quiero acercarme al cuarto grado. Este es mi uno, estoy en modo menor, mi cuarto grado sería fa. Quiero acercarme a ese cuarto grado, entonces voy a poner un disminuido que esté una segunda menor abajo, o sea, un mi disminuido. Me bota, me empuja hacia el cuarto grado. Es otra vez muy similar al dominante secundario. Casi igual al dominante secundario. Tiene un par de notas, a veces una sola nota diferente, que es lo que lo hace tan muy disonante, pero a la vez, cuando un acorde es muy disonante, el acorde siguiente se siente mucho más resuelto. Yo siempre tengo la analogía con mis alumnos de que el almuerzo siempre te parece más rico después de las cuatro de la tarde, porque te muere de hambre. Esto es lo mismo, este acorde es tan disonante, es tan tenso, que el acorde siguiente se siente ¡ah! ¡Qué lindo! ¡Qué paz! ¡Qué resolución! Y por favor, hagan la prueba y a cualquier acorde disminuido, o mejor dicho, cualquier acorde diatónico, prepárenlo antes con un acorde disminuido, como si fuese un dominante secundario o primario si vamos hacia el 1 2 en lugar de ir al 5 que vendría mi típica 2-5-1 voy a utilizar 2 el 7 disminuido que resuelve hacia el 1 es muy similar al dominante pero un poquito más romántico si quieren más disonante ¿ok? entonces ese es el primer tipo de acorde disminuido o sea, cualquier acorde diatónico casi en modo menor siempre el segundo habrá que tratarlo con mucho cuidado a casi cualquier acorde diatónico lo puedo anticipar con un dominante inclusive el 5 no pasa nada sirve perfecto para empujar hacia el 5 para preparar el 5 el otro tipo de disminuidos el segundo tipo de disminuidos son los disminuidos que resuelven de manera descendente por segunda menor descendente estos no funcionan hacia todos los acordes suelen funcionar mejor hacia los acordes subdominantes en modo mayor el acorde 2 el acorde 4 por ejemplo en lugar de quiero irme el 2 y mi 2 es re menor cuando estoy en lo mayor entonces voy a hacer un disminuido que es una segunda menor arriba o sea mi bemol disminuido estos son bien de los boleros es muy típica esta progresión de los boleros así el 4 así el 4 suena muy bien empujando preparando por segunda menor descendente acordes subdominantes en bo menor podría ser el 4 podría ser el bemol 6 vamos a do menor mi 4 vendría a ser el 4 fa menor entonces perfecto vamos a hacer el bemol 6 que vendría a ser la bemol son mucho más comunes estos disminuidos en modo mayor pero los podemos los podríamos encontrar en modo menor el tercer tipo de acordes disminuidos que yo trabajo que yo enseño son los disminuidos de retardo solamente sobre los acordes en modo mayor sobre el 1 y sobre el 5 que son los acordes más estables si quieren más representativos del modo mayor son acordes pivots o sea que resuelven sobre su misma tónica si estoy en do utilizo do disminuido estoy en sol utilizo sol disminuido etcétera funcionan como retardos o sea para retrasar la llegada del acorde 1 estoy en modo mayor otra vez 2 5 y en lugar de llegar al 1 donde mi oído espera el 1 aparece otro acorde que tiene alguna relación con el acorde 1 hay un video ahí en mi página mucho más antiguo sobre retardos y me parece que hablo de este antes de llegar al 1 meto este acorde disonante este acorde que no aguanta donde debería llegar el 1 y el 1 aparece un poquito después escuchamos una vez más 2 5 este es un típico disminuido que lo suelo utilizar como retardo en el acorde 5 también podría funcionar este puede funcionar como bordadura armónica o sea suena el 5 luego suena el disminuido y luego regresa al 5 estos son bien comunes en modo mayor en modo menor el equivalente vendría a ser el tercer grado el bemol 3 que es la relativa mayor o sea básicamente lo mismo si estoy en do menor voy a irme hacia la relativa mayor mi bemol y antes de llegar el 1 en lugar de hacer esto voy a durar voy con la tónica la misma historia igualito en lugar de llevarme hacia el acorde 1 aparece un poquito antes o en el lugar del 1 aparece el disminuido que sirve como un retardo y después recién del retardo resuelve y llevo al acorde 1 en el tiempo débil eso es lo interesante de estos retardos en otro momento podemos conversar sobre retardos pero hay un video aquí en esa misma página que pueden encontrar en está bien antiguo si es que les interesa más este sobre retardos hago una pausa para ver cuántas personas están acá y la segunda pregunta porque solamente he tenido dos preguntas lo cual me ha dado la oportunidad de desplayarme un poquito más en este primer punto de los disminuidos dice si escribo partes para un ensamble y quiero que el bajo de un acorde híbrido solo sea tocado por el instrumento de bajo el bajo eléctrico ¿cómo lo especifico? a ver primero que nada ¿qué es un acorde híbrido? un acorde híbrido es un acorde sin tercera ya en lugar de escuchar do mayor escucho por lo general se ve como una triada podría podría verse como una triada sol le estoy escribiendo sol con el bajo en do o sea estas notas que arman la triada de sol sol si re son parte del acorde de do mayor son la quinta la séptima y la segunda ya que no tenemos tercera le llamamos segunda de un acorde de do mayor en un contexto un poquito más de color como de armonía de color podría utilizar la triada de re mayor sobre do que viene a ser las tensiones nueve sostenido once y trece del acorde de do pero el no tener tercera los hace un acorde un poco más indefinido eso es lo que a mí me gusta de la armonía de un acorde de sí un simple 2-5-1 lo puedo hacer bien especial si empiezo a hacer cosas como estas hay un 2-5-1 pero arriba está pasando algo que no me dice el 2-5-1 por ejemplo arriba hay un color armónico indefinido porque ninguno de estos acuerdos tiene tercera y está haciendo flotar mi armonía gracias Tito por el comentario me encanta entonces así funcionan los acordes híbridos los acordes híbridos se suelen cifrar así como los he puesto como una triada con el bajo en otra tónica y por lo general no siempre esa triada no incluye la tercera del acorde original entre comillas este cifrado de sol con el bajo en do quiere decir do el acorde es do híbrido porque no tiene tercera por eso sol sol si re no tiene la nota mi y siempre hay que buscar todos estos hay todo un método que yo trabajo en armonía 3 para buscar los acordes híbridos de prácticamente todas las escalas que se estudian en mi curso de armonía que llegan a ser 18 escalas y vamos buscando cada uno de los acordes híbridos de casi todas esas escalas ya entonces hay bastante bastante ahí sobre acordes híbridos bien interesante la pregunta era ¿cómo hago para que nadie más la toque? ¿cómo que solamente el bajo toque el acorde híbrido cuando escribo un arreglo? por ejemplo escribo partes ya la verdad para los arreglos que yo hago y mis alumnos de arreglos yo siempre les recomiendo lo mismo el cifrado armónico tiene que ser el mismo para todos los instrumentos armónicos guitarra, piano, bajo y en el momento en que un vientista es un solo también tiene que estar el cifrado ahí yo siempre recomiendo que el cifrado siempre, siempre, siempre sea el mismo en todos los en todos en todos los instrumentos armónicos porque si no a veces empiezan los malentendidos y el bajista para el ensayo porque tiene un cifrado diferente al tecladista y está escuchando otra cosa ¿ya? pero en este caso tan específico que me están preguntando podríamos pensar en escribir dos cosas diferentes por ejemplo en el teclado la triada de sol y en el bajo el cifrado híbreo sol con el bajo en do ¿ya? ahora es común depende un poco del estilo pero es común que cuando toca en ensamble cuando veo un acorde un slash chord como ese que está ahí escrito sol con el bajo en do por ejemplo yo no toco la nota do yo ya sé que el bajista la va a tocar o el guitarrista ya sabe que el bajista la va a tocar entonces por lo general no la tocamos no se toca queda ahí asumimos que el bajista la va a tocar entonces ya otra vez depende del estilo yo aplicaría mucho el criterio ahí ¿qué onda? o sea ¿qué estilo estoy haciendo? ¿con quiénes estoy trabajando? habrían bastantes cosas que tener en cuenta en cuestión de criterio en todo caso esas serían mis alternativas ¿ya? una el cifrado diferente en dos instrumentos al teclado o a la guitarra ponerlo solamente en la triada de superestructura en nuestro ejemplo el cifrado de sol y al bajo al bajista sí ponerle el cifrado completo sol con el bajo en do o simplemente dependiendo del estilo es un estilo más jazz más libre de interpretar sí poner el cifrado completo en todos los instrumentos y asumir que los instrumentistas armónicos como el piano o la guitarra no van a tocar ese bajo porque saben o asumen que lo va a tocar el bajista otro caso dependiendo del ensamble sería escribir todo pero eso se hace molesto de leer es muy pesado estar leyendo un montón de cosas en una partitura instrumentos de la sección rítmica no estamos acostumbrados a leer tantas notas leemos cifrados figuraciones rítmicas ya entonces no 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 recomendaría yo la verdad eso a menos que su guerrero por un corteto de cuerdas quinteto de cuerdas quinteto de vientos ahí sí claro cada viento cada cuerda hay que escribirle cada una de las notas que tiene que tocar así que nada espero haber respondido esta pregunta me retaron me la pusieron difícil y no hay más preguntas otra vez solamente me hicieron dos preguntas esta semana así que estamos hemos cubierto las dos preguntas de hoy día aquellos que están en mi comunidad yo sé que hace tiempo está un poco muerta esa comunidad vamos a revivirlo un poquito porque quiero hacer un par de preguntas si no están en mi comunidad se pueden contactar conmigo en mi Instagram en mi perfil de Instagram hay un link por si alguien más quiere acceder a esa comunidad con mucho gusto ahí pueden ok entonces estamos creo a menos que salga una pregunta purita así como que hola respóndeme esto el toque y si no pues nada muchísimas gracias otra vez por haberse conectado gracias me gusta ver tanta gente acá conectada espero que esto les haya gustado vamos a volver a hacerlo este próximo lunes yo les aviso a través de la página porque no estoy seguro si ahora lo voy a hacer cada dos semanas como la última vez que lo hice ¿sí? entonces nada esténse atentos a la página que yo les voy a estar avisando cuando va a ocurrir una nueva sesión de estas muchísimas gracias por haberte conectado me ha encantado estar aquí y nos vemos la próxima gracias gracias gracias